Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión hicieron esta excelente recomendación la verdad que ya lo conocía a él y bueno no lo traía en el radar y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones no sé qué haría sin ustedes pero bueno la verdad que muy interesante esta recomendación sobre todo porque es un joven que ha crecido bastante en el último año y bueno la verdad que le mando un cordial saludo si tienes la oportunidad de ver el video Lalo la verdad que te admiro y te respeto estás creciendo muchísimo y te deseo que te vaya mucho mejor que en este preciso momento pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno él al día de hoy tiene 241 mil suscriptores los invito a que lo apoyen para que próximamente alcance el medio millón de suscriptores y por qué no el millón de suscriptores antes de que se termine el año y bueno aquí podemos apreciar que cuáles son sus 10 videos más recientes entonces acá miren acaba de subir un video hace dos días y ya tiene más de 125 mil reproducciones se llama tour gastronómico metro periférico él va a las estaciones del metro y come lo que vendan la verdad que sus videos son muy interesantes este otro por acá tiendas 3B versus tiendas neto cuál es mejor con 155 mil visualizaciones hace cuatro días este otro por acá tour gastronómico metro indios verte ya me imagino ha de ser muy resistente a todas a todas las comidas que hay por allá en el metro porque debería de ir al metro pantitlán no sé si fue ya por acá pero bueno este otro por acá dominos pizza versus charlie pizza con ya casi 200 mil visualizaciones hace una semana este otro por acá el pop esponja con cañita de oro 109 mil visualizaciones hace una semana la verdad que le está yendo bastante bien este otro por acá tour gastronómico metro one con 172 mil visualizaciones hace dos semanas el helado más barato versus el más caro con 172 mil hace dos semanas también y bueno aquí como podemos apreciar mis queridos youtuberos es un youtuber que está sumamente activo anda de aquí para allá y bueno está subiendo muchísimo contenido y obviamente eso le va a generar que tenga más suscriptores y obviamente más visualizaciones este otro por acá hot dog con tocino por 8 pesos con 144 mil visualizaciones hace dos semanas este el tour gastronómico del metro poctemo con más de 350 mil y este carne asada con la webham más de 123 mil visualizaciones pero bueno eso es en relación a sus 10 videos más recientes ahora vamos a ver cuánto tiempo tiene subiendo videos y miren relativamente tiene un año y bueno ya tiene 241 mil suscriptores quiere decir que le está yendo bastante bien y bueno su primer video se llama de mi barrio a tu cocina chicharrón preparado con 182 mil visualizaciones hace un año este también de mi barrio a tu cocina episodio 2 dorilocos 232 mil visualizaciones hace un año de mi barrio a tu cocina aguas locas gourmet con 205 mil visualizaciones de mi barrio a tu cocina episodio 4 ponche hecho con ay no no alcanzo a ver pero bueno 218 mil visualizaciones de mi barrio a tu cocina sándwich de ensalada con 170 mil visualizaciones este otro por acá de mi barrio a tu cocina smart knob con tamarindo con más de 382 mil enchulando la chula les presento mi combi con 183 mil visualizaciones de mi barrio jicaletas para iniciar tu negocio este mi primer placa de youtube con 10 mil 10 mil suscriptores si ajá hace un año también de mi barrio a tu cocina con 674 mil la verdad que le está yendo muy bien yo creo que le pegó muy bien a ese nicho y sobre todo porque tiene muchísimo carisma pero bueno vamos a ver ahora cuáles son sus vídeos más populares y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene 674 mil visualizaciones hace un año se llama de mi barrio a tu cocina es su primer vídeo con 674 mil este otro por acá original versus clone comparación de productos con casi medio millón de visualizaciones remedio para la cruda de 16 pesos con 475 mil este otro por acá de mi barrio a tu cocina cena romántica con 471 mil canton tour este 463 mil visualizaciones hace un año este otro por acá cosas que venden en tiendas de 3b y no lo sabías con 453 mil moda consiguiendo un outfits con 392 mil original versus clone comparando productos con 391 mil este otro por acá de mi barrio a tu cocina con 382 mil micheladas de fresa de mi barrio a tu cocina con 360 mil visualizaciones hace 11 meses la verdad que le está yendo muy bien me da muchísimo gusto ver a jóvenes exitosos y bueno te mando nuevamente un saludo Lalo espero que tengas la oportunidad de ver este vídeo y bueno que que le des también me gusta verdad pero bueno vamos a ver cuánto está ganando aproximadamente y bueno y recuerden que es mera especulación no quiere decir que la información que yo les muestra o que el cálculo sea exactamente lo que él está ganando recuerden que es mera especulación y obviamente él es la única persona que sabe cuánto está ganando al día de hoy pero bueno miren él en un año ha subido 113 vídeos tiene 241 mil suscriptores es aquí donde nuevamente los invito a que lo apoyemos a este Lalo que se suscriban a su canal que vean sus vídeos que le den me gusta y bueno aprovechando también que se suscriban a mi canal que dejen sus comentarios sus recomendaciones que me busquen también en Instagram y en Facebook y bueno él fíjense en apenas un año ya tiene más de 23 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es comedia se creó el 2 de julio del 2014 se encuentra en el ranking 2755 de México en los últimos 30 días ha ganado 13 mil suscriptores ha aumentado en 30% quiere decir que le está yendo bien y bueno acá ha aumentado también el número de visualizaciones en un 41.8% al día de hoy tiene 2.7 millones de reproducciones en los últimos 30 días la verdad que le está yendo bastante bien y bueno que en este número de visualizaciones lo mínimo que puede ganarle él al mes es plano tomando en consideración que es un canal ingresar en este caso son 2.794.000 visualizaciones este número mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre mil porque entre mil porque youtube te paga por cada mil visualizaciones es por ello que dividimos el número total de visualizaciones entre mil y bueno este número que nos da que son 2.794 ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente que no lo creo que solamente la mitad de sus videos estén monetizados y es por ello que lo vamos a dividir entre dos y bueno nos da 1.397 y bueno estas son del total de todas las visualizaciones que él tiene las únicas que están monetizadas según mis cálculos serían 1.397 pero ahora hace falta que se multipliquen por el CPM y bueno les comento que el CPM es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas entonces teniendo en consideración que es un canal que es mexicano que mucha gente lo ve aquí en México y en Estados Unidos el tipo de contenido es muy interesante tanto para los espectadores como para los anunciantes entonces seguramente su CPM ronda los 3.5 dólares por cada mil visualizaciones entonces es por ello que lo vamos a multiplicar por 3.5 que quiere decir que según mis cálculos a Lalo le estarían pagando aproximadamente 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas entonces le voy a dar igual y bueno serían aproximadamente lo que él está ganando según mis cálculos recuerden que es mi especulación aproximadamente 4.900 dólares por este número de visualizaciones obviamente si él va incrementando el número de visualizaciones seguramente el número de dólares va a aumentar obviamente si el número de visualizaciones disminuye también sus ingresos y aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos este número lo vamos a redondear por ejemplo que sean 5.000 dólares aquí podemos apreciar que cumple con esa condición aquí nos dice Social Blade que lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones son 698 dólares y como máximo 11.200 si este número lo dividimos entre 2 en máximo serían aproximadamente 5.700 o 5.600 dólares y bueno este número está por debajo de la media entonces probablemente si esté ganando algo parecido tal vez pueda ser un poco más o un poco menos pero puede estar muy apegado a la realidad entonces este número mis queridos youtuberos lo vamos a convertir en pesos mexicanos para que ustedes se den una idea de más o menos cuánto estaría ganando Lalo al día de hoy por hacer sus vídeos que por cierto son muy interesantes estaría ganando aproximadamente 97.000 pesos mexicanos obviamente aquí hay que descontarle lo que él debe de pagar de impuestos ante el SAT pero bueno si te gustó este vídeo no se te olvide darle me gusta dejarme algún comentario alguna recomendación suscribirte a mi canal buscarme en Instagram y en Facebook y también te invito a que te suscribas al canal de Lalo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo